Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LODT y el día de hoy vengo a traerte el video más largo de toda mi vida así que atento, 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 acomodados bien porque te vas a cansar si es que miras este video parado pues bien, a ver, ¿qué voy a hacer el día de hoy? pues el día de hoy voy a hacer yo un pomo que va a llevar dentro un cerebro así es, el cerebro de Einstein atento, atento, este Dobby, mira, vaya ya con Dominga anda a cuidarla porque Dominga se va con toros y puede ver con sus problemas así que hay que cuidarla, cuidarla corre, 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 vaya para allá a ver, voy a hacer aquí yo un pomo con un cerebro lo he visto yo en internet y espero haberlo memorizado yo creo que si tengo memoria fotográfica así que vamos a ver si me sale bien, a ver, a ver, a ver lo he visto una sola vez y yo creo que si me acuerdo por aquí necesito yo stone luego necesito pues necesito yo lo de aquí luego también necesito nieve nieve, 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 nieve esto por acá así que iniciamos ya de ahí poco a poco veo lo que me falta hacemos un agujero en este lado luego ponemos aquí cuatro una, dos, tres, cuatro y luego así de costado pues colocamos la armadura o perdón, el estante de armadura y luego, luego aquí al lado vamos a colocar una, dos, tres, cuatro no sé cuántos pero espera un momento esto por aquí una más de este lado ahora necesito yo un pistón un pistón, un pistón, un pistón un pistón de este lado pistón, pistón, pistón pegajoso no las normalitas nomás y por aquí una antorcha ahora vamos a colocar esto así a ver esto aquí muy bien ahora sí y por acá vamos a colocar la antorcha ¿qué ha pasado? no lo sé vamos a ver si sale esto o no sale si sale, sale bien perfecto ahora vamos a colocar esto por aquí oye, qué memoria que tengo la verdad qué memoria soy súper inteligente una sola vez lo vi y se me quedó esto por aquí ahora, qué se hace quitar esto quitar esto esto y esto muy bien ahora qué voy a hacer necesito yo por acá una mesa de crafteo colocamos la mesa de crafteo por aquí necesito por aquí yo tinte rosado tu color favorito lo sé a mí no me engañas y vamos a colocar por aquí a ver, a ver déjame en los comentarios cuál es tu color preferido yo digo que a mí me gusta el azul y también me gusta a mí el color verde a ver ponme en los comentarios qué color más te gustó yo voy a hacer aquí el cerebro de rosado porque el cerebro es rosadito si, nada más por eso a ver, por aquí vamos a buscar eh voy a buscar un casco si, se me iba de la cabeza aquí un casco y vamos a tintarla ahora mismo casco por aquí rosado por acá perfecto tengo ya aquí el casco de color rosado lo colocamos así de costado muy bien ahora hay que colocar por aquí a ver una dos tres creo yo necesito necesito yo un vidrio de color blanco un vidrio 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 de esas por aquí por aquí por aquí por aquí de estas que ves acá y encima el color cyan que en Minecraft me gusta mucho el cyan debo confesarlo el cyan es hermoso así que vamos a colocar esto por aquí vamos a colocar un poco más de esto y luego el pistón a ver esto por aquí luego el pistón acá muy bien y vamos a hacer que pues vayas ahí abajo perfecto le quitamos ya esto 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 muy bien mira como me está quedando el cerero hermoso esto por acá muy bien pero mira mira Dobby mira Dobby como me ha quedado que lindo tengo muy buena memoria muy buena memoria porque a ver una sola vez lo vi y se me quedó se me quedó y ya está mira mira esto queda aquí y a esto lo estoy agregando yo a ver si queda mejor creo de que si está quedando hermoso de verdad aquí tienes ya el pomo con el cerero de Einstein y creo yo que te puede venir bien para que puedas decorar tu laboratorio en Minecraft y sorprender a tus amigos espero que te haya gustado el video recuerda suscribirte al canal si querés nuevo dejar por aquí un like y también compartir los videos nos vemos chicos cuídate un fuerte abrazo y bye y